¿Lo llamaste a Martín Salwa después del cruce que tuvieron los chicos? No, 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 no. No lo llamé. Nos encontramos acá. ¿Le hablaron? Sí, obvio. ¿Cómo no voy a hablar? Se lo conozco hace un montón. ¿Y le pusiste los puntos un poquito? No, no, no. No le puse los puntos. Le dije la realidad. Le digo, Martín, ¿qué pasa? No sos vos. Yo te conozco desde otro lugar, desde que eran chicos, ¿viste? ¿Qué te pasa? A lo mejor le está pasando algo, pobre, ¿viste? Y uno no sabe. Pero digo, justo te la agarrás con Estefano, le digo que... ¿Y qué te dijo? No, que no, que no está bien, que no se da cuenta. Él no está bien, Martín. Martín. Yo lo entiendo, o sea, está todo bien. No, 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 que lo veo... No, está bien, no le des... Es perfecto lo que dijiste, perfecto. Lo veo que está atrás así. No, no. Es que hablás vos, está bien. Estaba hablando primero con Javier. Sí, imagínate, debe haber hablado boludeces, pero el comentario tuyo es que pasa. Martín vino, la verdad vino con vos. Como aparece él y viene atrás la Sion Founder y le escucha a la Sion. Ustedes dos son Triki Track, Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo. ¿Pero vos lo ves distinto a Salwe, que lo conocés de chiquito? No, no, no. O sea, yo cuando lo veo en la tele, sí, obviamente. Es total, no es la persona que yo conozco. Más infumable que lo que lo conocía, claro. Pero cuando lo veo acá, lo abrazo, hola, nene, todo igual. Pero bueno, es un reality. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.